hola chicos cómo están bienvenidos a mi canal si son nuevos mi nombre es Liz y para el tutorial del día de hoy les tengo este look super glossy todo pink con los labios rojos inspirado en este artista de instagram que es milk1422 ellos vieron esta foto hoy día y yo dije oh my god yo tengo que recrear este look últimamente estoy obsesionada con esta página si quieren ver cómo hice este maquillaje porfa sólo sigan viendo el vídeo y si les gusta no se olviden de dejarme un like no se olviden de suscribirse al canal y también de activar el botón de la campanita que está ahí abajo para que sean notificados cada que yo suba un nuevo vídeo bueno sin hacer esta introducción aún más larga empecemos con el tutorial ok voy a empezar haciéndome los ojos voy a aplicar este corrector que es el de maybelline es el age rewind concealer en el color ivory lo estoy aplicando esto en todo mi párpado y también un poco alrededor de la ceja y voy a difuminar todo con mi beauty blender y después voy a pasar a sellar con el polvo de laura mercier que es en el color translúcido y con una brochita sellamos todo hoy voy a estar utilizando sólo estas brochitas de beauty big bang si quieren probar estos productos pueden utilizar mi código lees x 10 para 10% de descuento la verdad que sus brochitas son de excelente calidad y les recomiendo muchísimo hoy voy a estar utilizando sólo la paleta de huda beauty esta es la rose gold palette y voy a estar jugando sólo con el tono rosa que es el color flamingo aplicaré eso en todo el párpado y después empiezo a difuminar al momento de difuminar también voy a arrastrar el color un poco hacia afuera tratando de topar el final de mi ceja vamos a hacer como un ahumado un poco más alargado por así decirlo ahora voy a aplicar estas pestañas y vamos a pasar a hacer el rostro como primer voy a estar utilizando este primer de tacha que es el de silk canvas este primer es muy bueno chicos te cubre los poros muy muy bien y te deja la piel así super suavita y linda para aplicar la base encima así que se los megas recomiendo y aparte o sea huele una delicia en la fragancia de este primer es es muy muy rica o sea les va a gustar la verdad ahora voy a pasar a aplicar la base el día de hoy voy a estar utilizando esta base de cover girl que es la true blend matte made en el tono l40 la voy a aplicar primero con una brochita esta es una brochita plana normal para aplicar cualquier producto líquido y después voy a pasar a difuminar todo con la beauty blender bueno ahora voy a pasar a aplicar el corrector voy a volver a utilizar el mismo corrector de antes el de maybelline el age rewind y lo voy a aplicar debajo de los ojos y también en las partes donde quiero iluminar y no tanto corregir ahora voy a pasar a difuminar este corrector con mi esponjita con la beauty blender y difumino todo muy bien para que quede todo parejito y no quede en ningunos parches o líneas que no deseamos en el rostro y de nuevo para sellar voy a seguir usando el mismo polvo que es el de la mercier el translúcido y lo voy a aplicar con la esponjita chicos si ustedes tienen alguna recomendación de otro polvo translúcido déjenme saber en los comentarios porque la verdad quisiera probar algo nuevo he escuchado maravillas del polvo de fenty beauty así que quizás lo voy a aprobar ahora voy a empezar a hacer los ojos en la parte de abajo y voy a estar utilizando esta brochita que es de beauty big bang de nuevo esta marca es muy muy accesible sus precios son súper económicos y son productos de muy buena calidad tienen sombras, tienen delineadores, tienen pestañas, tienen todo ahora voy a usar este NYX Suede que es un delineador para labios pero lo voy a estar aplicando en los ojos sí, en los ojos, no se preocupen, no pasa nada y es súper pigmentado pasando al rostro de nuevo voy a estar utilizando esta paletita de Benefit Cosmetics y voy a utilizar el color Hoola Light y también el blush Dandelion nunca sé cómo pronunciar eso pero voy a estar utilizando esos dos tonos uno como bronzer y contorno y el otro para aplicar un poquito de rubor a las mejillas chicos no se olviden de suscribirse al canal porfa también de activar el botón de la campanita y de compartir esto con todos sus amigos se los agradecería de todo corazón si me hacen ese favor ¡Suscríbete al canal! pasando al iluminador voy a estar utilizando la paleta de Wet n Wild la Mega Glow Highlighting Palette lo he dicho millones de veces en mi canal lo sé pero es que estos iluminadores son divinos son muy buenos son accesibles son de calidad y tienen una pigmentación que ¡Wow! es increíble así que se los mega recomiendo estos iluminadores son súper súper accesibles al bolsillo y miren miren ese glow ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Pasando a los labios, voy a estar utilizando Wet n Wild de nuevo y voy a utilizar sus delineadores y sus labiales mate líquidos. Primero pasamos a delinear. Estos delineadores, chicos, son fabulosos. Ustedes pueden verlo, o sea, esa imagen vale más que mil palabras prácticamente. Miren la pigmentación y son, o sea, súper, súper fácil de usar. Son como una mantequilla, se deslizan sobre los labios una belleza. Y los labiales líquidos, pues, son divinos, o sea, duran todo el día prácticamente. Son un poquito secos, pero nada que no se pueda aguantar. Ahora voy a estar utilizando este oil de Ulta Beauty y lo voy a aplicar como gloss. Un poquito de el líquido gloss en mi mano para aplicar el mismo producto en los ojos. No apliquen mucho, chicos, porque les puede ocasionar que el maquillaje empiece como que a quebrarse, a marcar las líneas. Así que no apliquen mucho, eso me pasó, así que no apliquen tanto. Apliquen lo suficiente para que se vea el efecto gloss y listo, no es más. El mismo gloss lo voy a también estar aplicando en las mejillas. Ahora es momento de sellar todo este make-up. Voy a estar utilizando el Slate All Day Setting Sprite de Gerard Cosmetics. Si quieren probar estos productos o si quieren comprar más, utilicen mi código LISMUA para 30% de toda su compra. Bueno, este es el look final, chicos. Es un maquillaje rosa con labios rojos y todo super glossy. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, no se olviden, por favor, de dejar un like, de suscribirse al canal, de activar el botón de la campanita para que sean notificados y de compartir esto con todos sus amigos. Por favor, compartan, compartan, porque no sé por qué, pero mis videos no se están viendo. Ayúdenme, please. Gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme. Y aquí les dejo todas mis redes sociales para que vayan y me visiten por allá. Siempre estoy super activa, sobre todo en Instagram. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.